Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada con noticias de la comunidad, esta vez desde la capital de los ecuatorianos. Recuerden nuestra línea de denuncias, 0969355555. 0969355555 está habilitada para que ustedes nos envíen sus comentarios, sugerencias, denuncias, fotografías, videos. Y esta madrugada se registró un siniestro de tránsito en la calle Flavio Alfaro y OE15, sector Atucucho, al norte de Quito. Las autoridades detallaron que un vehículo se impactó contra un poste de alumbrado público, lo derribó, quedó sobre un costado del automotor. Al momento, miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito mantienen el cierre total de la vía, por lo que sugieren tomar rutas alternas. Se desconoce si existen personas afectadas por este hecho. Pueden ver ustedes las imágenes de este accidente de tránsito. Sobre todo en este momento la recomendación es que las personas que circulan por el sector tomen vías alternas o vías alternativas para evitar, precisamente, circular por este sector. Y además está cerrado. Un nuevo accidente de tránsito. Ayer, precisamente, reportábamos de un vehículo que asimismo se impactó contra un poste. Yo no entiendo problemas, fallas mecánicas en los vehículos, impericia del conductor, choferes en estado etílico. Creo que este tercer factor es lo más probable. Pero bueno, no nos queremos anticipar. Lo cierto de todo es que allí tenemos un nuevo accidente que, por supuesto, a más de que dejó sin luz al sector, ha bloqueado la calle completamente, por lo que se pide que tomen medidas, vías alternas a los moradores. Y en los últimos cuatro meses, la Agencia Metropolitana de Tránsito emitió 61.758 infracciones en Quito. Según reportes de esa entidad, las contravenciones con mayor prevalencia son conducir sin portar licencia, desobedecer las órdenes de agentes y señales de tránsito, estacionar el vehículo en zonas prohibidas, no utilizar el cinturón de seguridad y no registrar transferencia de dominio en 30 días. De acuerdo a las proyecciones de la institución, un gran porcentaje de siniestros de tránsito suelen producirse por el factor humano, es decir, por responsabilidad y comportamiento de las personas quienes conducen los automotores. La institución recuerda a la ciudadanía que el pago de las multas es un requisito y un paso previo para la renovación de licencia o matriculación del vehículo. Caso contrario, no se podrá realizar ninguno de estos trámites. Entonces, allí están los datos de entonces, señores. Acabamos de ver un accidente, ¿no? Ese es solamente uno de los muchos accidentes de tránsito y ahora estamos hablando de las infracciones de tránsito. En los últimos cuatro meses, 61.758 infracciones de tránsito. Pero son solamente las que se han registrado, es decir, las que se han podido sancionar o las que están en proceso de sanción. 61.758 infracciones de tránsito en Quito. Debe haber dos o tres veces más esta cantidad de infracciones de tránsito en Quito porque, sobre todo, los señores que conducen los buses se pasan los semáforos en rojo. Se pasan los semáforos en rojo. Pero convierten las calles en verdaderas pistas de carrera cuando el límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora en el centro, en calle céntrica. 50 kilómetros por hora. Pero estos señores convierten en verdaderas pistas de carrera con el riesgo para ellos, para los pasajeros, para los conductores de otros vehículos, para los traseuntes, etcétera, etcétera. Solamente por ponerles, por darles un dato. O sea, eso es lo que sucede en la capital de los ecuatorianos. La gente irrespeta las señales de tránsito, la gente comete infracciones, estaciona donde quiere, maneja sin documentos. Y bueno, ahí están las estadísticas. ¿Qué está pasando? Yo considero que no es cuestión de mayor control. Yo creo que es una cuestión de actitud de cada persona. Esta es una cuestión de formación, de actitud, de cultura. Porque usted podrá poner 100 mil agentes de tránsito, créanme, que este tipo de situaciones se van a seguir repitiendo. Señores, por favor, hay que respetar las señales de tránsito, hay que respetar la ley de tránsito, precisamente para no ser parte de las estadísticas. Y estas son infracciones, sin tomar en cuenta los accidentes de tránsito, que son precisamente producto, que derivan de estas situaciones. Porque alguien que lleva el vehículo en mal estado, alguien que maneja sin precaución, personas que precisamente no son acostumbrados a respetar las señales de tránsito, pues son también potenciales causantes de accidentes de tránsito. Entonces, algo hay que hacer, señores, yo creo que, no sé si campañas de educación vial, yo no sé si campañas para que la gente, para que los conductores tengan un mejor comportamiento, no lo sé. Pero algo habrá que hacer, porque aquí están las estadísticas, en cuatro meses, solo las que se han registrado, 61.758 infracciones de tránsito en la ciudad de Quito. Y el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, presentó un primer informe semanal a la ciudadanía en el Museo YAC, ubicado en el centro de la ciudad. Actividad que realizará todos los lunes. Durante su intervención, uno de los temas que resaltó el burgo maestre fue que desde el primer día de gestión, se reunió con todos los involucrados en el metro de la ciudad, y donde pudo constatar que existen problemas de coordinación y desfases para su operatividad. Además, recalcó que el último trimestre de este año estará funcionando este medio masivo de transporte, y para el primer trimestre, 2024, se podrá en marcha el sistema de recaudo con todos los componentes. Ahí está. Junto con las autoridades de metro y quienes están involucrados, que vamos a tener a este día jueves ya el cronograma validado en un taller con todas las partes. Y el día lunes les anuncio entonces el cronograma definitivo. Sigo manteniendo mi disposición de que se pueda poner en pleno funcionamiento el último trimestre de este año, pero no va a estar todo el sistema de recaudo al último trimestre de este año. Este es un elemento que yo lamento, que me molesta, pero a la ciudadanía tengo que decirle la verdad. Pero para el primer trimestre del próximo año nos ofrecen tener el sistema de cobro completo. Así que les pido a ustedes que me ayuden a empujarle al metro de Quito para que se ponga a trabajar rápidamente y podamos tener ese metro funcionando. Todos el funcionamiento del metro de Quito. No se puede esperar más y hemos esperado mucho tiempo. Esta es una obra muy grande, decía yo, de las más importantes, no solamente del Quito, sino del país. Y hay que ponerla en funcionamiento. Tenemos serios problemas de movilidad en la capital de los ecuatorianos. Y claro, alcalde, lo que usted dice está muy bien, le tomamos la palabra. No solamente en este caso. No hay que mentirle a la gente. Hay que decirle la verdad a la gente de lo que está sucediendo. De esa manera se sale adelante. De esa manera la gente va a confiar en su alcalde, va a confiar en sus autoridades y va a empujar. Yo sé que el quiteño es muy emprendedor, esta es una ciudad pujante, esta es una ciudad que tiene mucho ímpetu para sacar adelante. De hecho, es la capital de los ecuatorianos. Entonces, yo creo que debemos ir de la mano precisamente trabajando con el alcalde. Sí, habrán algunos que dicen, no, pues que a mí el alcalde correíste. Esto no tiene nada que ver. Mientras el alcalde se mantenga, por supuesto, en la línea pura de la administración de la ciudad. Hay que sacar a esta ciudad adelante y eso se lo logra con el empuje de todos, con el apoyo de todos. No solamente el alcalde. Claro, el alcalde es la cabeza. El alcalde dirige, diríamos, este barco. Pero todos tenemos que empujar hacia adelante. Insisto, los temas políticos hay que dejarlos por un momento al lado porque lo que importa en este momento es la ciudad. Vamos a una pausa y hablemos con más. 8 de la mañana, 27 minutos. Al resto de delincuentes. La policía ejecuta trabajos investigativos para encontrar a los responsables. Unas personas que habían ingresado a una fiesta en el lugar habían robado celulares. De lo cual debo manifestar que nuestras unidades llegaron inmediatamente a verificar la novedad. En el lugar nos percatamos de que existía en un domicilio. Podemos hablar de una fiesta clandestina en la cual estaban aproximadamente 120 jóvenes. Un domicilio en el cual entran aproximadamente nueve personas y sustraen celulares a los adolescentes y mayores de edad que asistieron a esa fiesta. Estas personas no se demoran más que 50 segundos en entrar y salir llevándose los celulares que están al alcance y huyendo en motocicletas. La persona agredida es el propietario del domicilio que organiza esta fiesta de manera irresponsable en donde existen adolescentes menores de edad. Y pudimos evidenciar que existían muchas botellas de licor ya vacías en el lugar. Bueno, aquí hay varios problemas. Lo uno, una fiesta, según dice el oficial de policía, clandestina, eso está prohibido. Lo más grave, además del robo obviamente, que llegaron estos nueve delincuentes y se llevaron los celulares de los chicos, es que se estaba expendiendo licor, alcohol a menores de edad. Eso está prohibido, señores. Hay que ver estos precedentes para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Bueno, aquí cerramos esta emisión de Noticias de la Comunidad. Gracias por acompañarnos. Mañana estaremos con una emisión similar. Felicidades. Buenos días. Gracias.